¿Cómo se escribe? Empezamos con el número que está arriba, que es 35, así que ese se escribe como se pronuncia, 35. Ahora el número que está debajo, 8, lo buscamos acá en el cuadrito y aquí está octavo, así que viene octavo también debajo, justo así. Ahora, siempre que el número de arriba sea mayor que 1, tenemos que agregar aquí al final la S, así, 35 octavos.